La nueva gracia Espíritu Santo de esta mañana de vivir, de vivir conforme a lo que se proclamará hasta el Evangelio, de vivir el reino de Dios en nuestros corazones, de no ser indiferente, llévate toda indiferencia, Espíritu Santo, a tu palabra, llévate todo momento que no sea de tu presencia en este lugar, Espíritu Santo, ven a quemarnos con tu fuego. Espíritu Santo, ven a quem, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a quem, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a quem, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Aquí, estás derramando la unción, aquí, estás derramando la unción, aquí. Espíritu Santo, ven a fe, derrama tu fuego y tu poder, aquí, 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 aquí. Deja que el Espíritu Santo actúe ahí donde él sabe actuar Que es lo que no deja que el Espíritu Santo actúe en ti Que es lo que no deja aquello en el corazón, en tu vida Que no está dejando que el Espíritu Santo pueda actuar Déjalo actuar ¿Será algún pecado? ¿Será alguna indiferencia? ¿Será alguna falta de perdón? Aquello que coloco y no deja que el Espíritu Santo pueda actuar con su gracia, hermano y hermana Que es bien actuar, pero tienes que dejar lo que haga Aquello que no me da paz Queda actúe en ti Te voy a pedir algo para quien Hemos pedido el Espíritu Santo para nosotros Tú ahora vas a colocar la mano al lado del que tienes Hemos pedido el Espíritu Santo para cada uno de nosotros Ahora tú vas a orar y vas a pedir el Espíritu Santo para ese hermano que tienes la curada Hemos pedido el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda actuar con su gracia, hermano y hermana Hemos pedido el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo quiere continuar con su gracia, hermano y hermosa Amén. 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 Gracias Espíritu Santo Gracias porque puedo orar por mi hermano Gracias Espíritu Santo por la forma como tú actúas Gracias Espíritu Santo porque tú eres unidad Gracias Espíritu Santo porque me das la gracia para poder orar por ti Gracias Espíritu Santo por todo lo que tú has hecho Por lo que seguirás haciendo Por lo que estás haciendo en cada corazón Bendito sea el Señor que damos gracias al Señor por este momento Porque prepara nuestro corazón El Espíritu Santo es luz El Espíritu Santo es fuerza El Espíritu Santo es la gracia que viene a nosotros hermanos Y le damos gracias a Dios por este momento Por lo que Él está haciendo desde allá en el corazón Cuando Él decía el soplo Él nos da el soplo de vida Nos resucita, nos transforma Nos ayuda a salir de nuestra zona de confort Gracias Señor Le damos gracias a Dios por este momento de oración Gracias a Dios Gracias a Dios por este momento de oración el Espíritu Santo nos enseña a hacer unidad donde está el Espíritu Santo tiene que haber unidad por eso cuando yo te decía ahora es porque yo salgo y quiero entregar eso que el Espíritu Santo también está colocando en mí la palabra diablo significa dividir división el Espíritu Santo es unidad fraternidad, amor quiero unir al otro quiero de eso, que el otro tenga eso que el Espíritu Santo me da así que gracias Señor por este momento de oración y gracias porque el Espíritu Santo ahí donde tú estás ha preparado este momento también que ahora vamos a vivir para que estemos atentos a la escucha de lo que el Señor quiere enseñar el Espíritu Santo siempre es más nunca es nunca hay límite siempre quiere darte más nunca estamos saturados de ¿por qué? porque el amor quiere entregarte más para que cuando salgas de aquí puedas ir y dar este mundo está necesitado de amor hay mucho amor pero ese amor tiene que ser amor en Dios no amor no es tu mano porque somos pobres no tenemos nada tenemos que tener a Cristo para poder ir con valentía y decirle al otro ¿sabes qué? Jesús te ama hermano me preocupo por ti oro por ti hoy tienes un propósito aquí no sé con cuántas personas te habrán encontrado para pedir oración pero ese es el mayor regalo que tenemos es orar por alguien si le piden oración gracias Señor tengo por qué orar y oro hasta que pase hasta que pase algo no dejo una oración porque tenemos que ser cristianos constantes perseverantes hay una carrera y la carrera en Cristo es constancia y perseverar hasta el cielo no paramos así que gracias Señor voy a invitar a la carita no sé si ya está lista a todos les dieron este papelito no, pero no importa ¿lo leyeron ustedes? sí casi ya no lo leyeron bueno, lo que yo quiero no sé si alguno de los otros lo leyó o lo leyó pero es palabra de Dios entonces Señor hoy me está regalando este texto y apoya de lo que el Señor te regaló amén pero era abriendo en la carita decía que no está pero menos mal que no está preparada porque el único el único protagonista es el Espíritu Santo que nos mueve el Espíritu que nos derida nos resucite nos transforme en esta mañana porque hace frío afuera pero yo tengo un calor bendito sea Dios así que vamos a extender nuestra mano para poder orar por nuestra hermana y le hacemos también nuestros sacerdosos seamos cristianos valientes la oración tiene tanto poder y ya vamos a extender nuestra manito todos los que estamos sentados aquí para poder orar con nuestra hermana para que el Señor le inspire que el Espíritu Santo venga a montar y le dé la fuerza bendito sea Dios bendito sea Dios bendita bendita por favor bendita Tocará el Espíritu Santo Tocará Espíritu de Dios Tocará Espíritu Santo Tocará Espíritu Espíritu de Dios y haz en ti la fuerza de tu alma ven y tocará Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios y haz en ti la fuerza de tu alma ven y en ti en ti que el Espíritu de Dios bendito sea el Espíritu Santo y le damos gloria al Padre y el Señor y el Amigo gloria al Espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima te harás en el Amén Amén